Gracias. 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 Bueno, simplemente sime gustaria repasar un par de aspectos, eta, bueno, gogoratu zeintzen aipatu genuen zentoraren elburua, eta zentoraren elburua aipatze genuenean orduan zan, Euskal Enpresetan zibersegurtasuna txertatzea, eta aldiberean kudeaketaren berrikuntza funtsesko elementua izango zela, kontutan izan ikau elementu hau enpresetan sartzea. Eta horretarako biz erregin nagusi finkatzen genituen o astertzen genituen. Batetikan, Euskal Diko Erkidigo Autonomoa nahi genuen Europa mailean erreferente izatea, erreferente biurtzea sektore honetan, informazio eta komunikazio teknologikoetan, eta, ba, aplikazioietan zibersegurtasuna kontutan izaten dugun einean, ba, Euskal Enpresetan nola txertatu horrelako ekimenak, eta baitare, enpresa berriak sortzeko ekimenak arlo honetan. Eta beste batetikan, noski, prebentzioa eta erreakzio estaldura eraginkorra izatea. Hago zian gure bi elgurubak. Bueno, comentaba, por tanto, que cuando hablábamos de poner en marcha este centro, nos fijábamos como objetivo primordial o prioritario el de promover la incorporación de la ciberseguría en las empresas vascas como parte de su gestión habitual, de una gestión de la innovación y de una gestión en la forma o de una innovación en la forma de hacer las cosas dentro de las empresas industriales. Y, asimismo, nos planteábamos dos grandes cometidos. Por una parte, el de convertir Euskadi en un referente europeo en la aplicación de nuevas tecnologías de información y comunicaciones, concretamente en las de ciberseguridad, en lo que denominamos la revolución tecnológica, la revolución digital, la industria 4.0, y que nos permitiera que las empresas vascas estuvieran en vanguardia desde el punto de vista de protección, pero que también nos permitiera generar nuevos negocios, nuevas start-ups, hacer crecer las que existen y demás. Es decir, un desarrollo industrial en ese ámbito. Y, por otra parte, como no puede ser de otra forma, dotar a las infraestructuras, tanto críticas como sensibles, de Euskadi y a las empresas vascas, de una cobertura efectiva y fiable en cuanto a prevención y a reacción ante posibles amenazas. Es el objetivo del centro y con eso nos poníamos en funcionamiento. Nik besterik anez dut esango, ze Javierrek berak aipatuko ditu centroaren non dignorakoak, eta es dut bere lanakendunai, baina bai pasakonioke itza beltrande diaz el buruari, bere ikuspegia baita ere jarri dezan. Aztu gabe, baitare gurekin daudela iru ordezkari, ejiekoa, esprikoa eta artzaintzakoa, zeren zentronetan baitare zarragin jaundia izango dute eta lankidetzan arituko dira. Eta nire alde tibesterik ez. Ezkerrik asko, selburua, egunon, Javier Dieguez, zibersegurtasunerako Euskal Centroaren susendaria, egunon denoi. Noski, zibersegurtasunzaietik eta ertxantzatik erabat egiten dugu, zibersegurtasunerako Euskal Centroa, abian jartxeko egitasmo eta el buru ekin. Bat egiten dugu, zibersegurtasun arloko mehatxuei, aurregitean, auraritzak, Centro Ausortus, bere ginduen erronkarekin eta bere gain, hartu dituen arduradekin. Como decía la sailburu, vivimos una realidad cambiante, una realidad comunicativa, también llena de oportunidades, llena de oportunidades en todos los órdenes de la vida. Y estas oportunidades hay que acertar para gestionarlas debidamente, para gestionarlas de manera que todas esas amenazas que existen sobre lo que son las oportunidades no frustren los logros. Y estamos hablando de las amenazas en materia de cibernética, estamos hablando de lo que llamamos ciberamenaza o amenaza cibernética. Pero es cierto también que a la vez que nos ofrecen estas oportunidades, también en el mundo delincuencial, esta es una realidad en la que impacta de una forma, digamos, transversal. impacta en lo que afecta tanto a la ciudadanía en general, en cuanto que el uso de las nuevas tecnologías forma parte de nuestra vida cotidiana, impacta sobre todo en lo que son las transacciones económicas, o en las transacciones de los distintos sistemas productivos, y por tanto es una preocupación que también existe en materia de seguridad dentro del departamento y una materia que ocupa especialmente a la herchancha. Diría yo que no hay delito del tipo que sea que no tenga su correlativo en el mundo de la red. Incluso hay delitos, tipos delictivos, que están tan extendidos que la propia red constituye el modus operandi de la consecución o la ejecución del delito. Por tanto, hay que decir que las amenazas en materia de ciberseguridad son amenazas que atentan contra la seguridad pública, pero también que ponen en riesgo los derechos y libertades a todos los niveles. Y cuando esas amenazas se materializan, estamos hablando de delitos, y es ahí donde la herchancha tiene que realizar el trabajo que le corresponde como policía integral, que es cierto, y lo hemos comentado en algunas otras ocasiones, que tanto el crimen organizado como la delincuencia estructurada utilizan y encuentran en las redes, además de lo que les puede dar la impunidad o que pueden sentir la impunidad de lo que pueda ser el anonimato, pues un elemento, un campo donde desarrollarse de una forma también amplia. Por tanto, si el mundo delincuencial se va adaptando a estas nuevas tecnologías y a estas nuevas oportunidades que para ello se supone, también quienes somos los responsables de perseguir el delito y de garantizar la seguridad, tenemos que evolucionar con la misma rapidez y trabajar con la misma eficacia. De manera que esta Euskadi segura de los 47 delitos por cada mil habitantes que tenemos hoy no pueda verse alterada por esta realidad delincuencial, por la ciberamenaza. Por eso, el Departamento de Seguridad y la propia Herchancha forman parte del Comité Permanente del Centro Vasco de Seguridad, donde participan tanto el viceconsejero de Seguridad, Josu Zubiega, como el jefe de la División de Investigación Criminal y Policía Judicial, José María Yurrebaso, que nos acompaña hoy. Desde un primer momento hemos considerado que era necesario y era oportuno y era beneficioso el sumar nuestros esfuerzos a los propios objetivos del Centro de Ciberseguridad, en los que se encuentra la mejora de la protección de las infraestructuras críticas. En breve, estamos ya aquí de una forma permanente también en cuanto a personal que va a estar físicamente en este centro personal de la Herchancha, de manera que nos facilite esa conexión, de que tengamos una conexión más rápida, un conocimiento de primera mano de aquellas amenazas que se pueden cernir sobre las redes y sobre aquellos que finalmente se materialicen como delitos y, por tanto, para poder de esa manera no solamente prevenir sino también perseguir ese tipo de delitos. Es decir, nuestra presencia aquí tiene un doble objetivo. Primero, buscar una mayor eficacia en cuanto a la persecución de este tipo de delitos, prevenir también en cuanto podemos disponer de esa información de una manera más rápida y, por otra parte, no nos olvidemos que la Herchancha, el departamento forma parte también, integra el Comité Nacional para la Protección de Infraestructuras Críticas y, por tanto, nuestra presencia aquí también viene a mejorar ese tipo de protección. Por tanto, aportar también toda la experiencia que la Herchancha tiene en la materia de investigación y persecución de los delitos informáticos en los que se viene trabajando hace muchísimos años contribuir en la medida también de nuestras posibilidades a la divulgación, a la concienciación respecto a las medidas de seguridad que hay que adoptar tanto en el mundo empresarial como en las distintas organizaciones y diferentes colectivos profesionales porque entendemos que en esta sociedad en la que vivimos es fundamental que cualquier proyecto, cualquier proyecto empresarial, cualquier proyecto económico conlleve también aparejado una medida o las medidas su plan de ciberseguridad. Con nuestra presencia, por tanto, pretendemos aunar esfuerzos a este observatorio del Centro Vasco de Ciberseguridad, buscar una mayor eficacia también en la Herchancha, en la persecución de esos delitos, evitar también que se cometan y que la seguridad objetiva y la percepción de seguridad con la que convive la ciudadanía vasca se consoliden no solamente en nuestras calles sino también en las redes o en la red de redes. Por eso, compartiendo estos objetivos, es indudable que nuestra presencia aquí pretende, como digo, mejorar la seguridad en general de toda la ciudadanía vasca y especialmente del sector productivo también. Eskerrikasko. Eskerrikasko, Zailburuak, Lagunok, Gunon Guztioi eta Eskerrikasko etortzeagatik. Gaurko aurkezpenaren xedeak nire partes bikoitza izango da. Alde batetik zailatuko naiz asaltzen si bersegurtasun Euskal Centroaren ezaugarri nagusiak eta bestetik zeregiten ari garen ekimen honen inguruan irailaz gerostik. Balakizuenez, asken hilabeteotan parteat dudut aibat ekitaldietan eta aietan aipatu ditut zintxuki izan diren zibersegurtasun Centroaren sorreraren arrazoiak, ze motatako antolaketa eraiki dugun eta baita ere ze zerbitzuak eskeintzeko asmoa genuen. Zerbitzu batzuk bakizuenez martxan daudeia urriaz gerostik eta beste batzuk asiko gara eskeintzen gure web horria prestegon bezain lastel. Gaurko aurkezpenaren esagutzen dituzun puntu hauei buruz ez dut gehiago deskribatuko eta emango dizkiet arreta gehiago eta denbora luzeagoa aztenari garen proiektuei eta antolatzenari garen urrengo pausuei. Besterikes ekingo diote aurkezpenari eta esperudute interesgarria izango dadilla suentzat gustionzat. Buenos días a todos. Los tres puntos principales del orden del día de la presentación que podéis ver a mi espalda. Esos tres primeros puntos son los que ya se han comentado en otras ponencias. Pasaré muy rápido por ellos y me centraré por ello en el cuarto. El marco estratégico del centro pasa en primer lugar por indicar qué es y qué no es. Básicamente yo suelo decir que esto es la respuesta de un gobierno responsable a un cambio de contexto que amenaza los derechos de sus ciudadanos y la competitividad de las empresas del contexto, del entorno. Y no somos ni queremos ser ni lo seremos competidores de la industria invasores de infraestructuras privadas de otras organizaciones ya sean públicas o privadas. Ni tampoco reproductores de servicios que ya se estén de alguna manera sufragando con fondos públicos. Es decir, trataremos de poner en valor al servicio de la sociedad vasca todo aquello que en lo que otros actores ya sean públicos o privados estén promoviendo de alguna manera la maduración y el despliegue de una cultura de ciberseguridad y que ello pueda beneficiar a Euskadi. El marco estratégico procede de un contexto heterogéneo tecnológico y no tecnológico ya lo he descrito en más de una ocasión básicamente el mensaje es que este centro no parte fruto de una improvisación sino que forma parte de un plan un plan trazado a partir de una estrategia de momento con recorrido hasta 2020 pero con un planteamiento mucho más allá. La misión del centro para que estamos aquí es para promover y desarrollar una cultura de ciberseguridad en la sociedad vasca. Básicamente ese es nuestro objetivo a todos los niveles a nivel empresarial a nivel ciudadano y por supuesto a nivel de gobierno. Nuestra visión nuestra aspiracional que quisiéramos ser en el futuro nos gustaría dirigirnos como un referente al menos en el ámbito europeo de transferencia de tecnologías de ciberseguridad a la industria de fabricación avanzada trabajaremos otros campos pero en este quisiéramos ser referente quisiéramos ser reconocidos como un punto de encuentro entre las organizaciones que ofrecen servicios de ciberseguridad y aquellas que los consumen y quisiéramos también aspirar a liderar proyectos de colaboración en el ámbito de la ciberseguridad a nivel local y a nivel interregional proyectos que puedan involucrar a diferentes actores como veremos un poco más adelante. La organización ya ha sido descrita previamente en la presentación que han hecho ambas a El Burus están representados cuatro departamentos del gobierno vasco el único que hoy no está aquí es el de educación también ha sido el último que se ha incorporado al centro y con el que estamos trabajando de manera muy intensa como describiré más adelante. Hay también cuatro centros tecnológicos que son los que todos ya supongo que conocéis Tecnalia Bicontec Ikerlán y el centro vasco de matemática aplicada. No me voy a detener en hablar de la plantilla el material de soporte va a estar a vuestra disposición y por lo tanto son detalles que yo creo que no tienen mayor importancia estamos arrancando ya no estoy yo solo somos cuatro personas cuatro expertos en ciberseguridad y bueno en el futuro el éxito de la iniciativa y la demanda que la sociedad haga de nuestro servicio pues condicionará bastante si esto crece o no crece o lo que sea. El centro tiene dos roles fundamentales uno es lo que habitualmente se conoce como CESIRT o CERT CERT es una marca registrada en Estados Unidos de momento no hemos pedido su uso y por lo tanto a mí me gusta más hablar de CESIRT que es la terminología que se utiliza en Europa ya llegará el momento en el que hablemos de CERT y espero que será muy pronto. Además de todo esto ahora daremos una pequeña introducción sobre qué tipo de servicios ofrece un CESIRT además de todo esto pues trabajaremos en ámbitos como el emprendimiento la I más D con los centros tecnológicos y empresas que puedan estar interesadas en desarrollar proyectos de innovación tecnológica en educación como decía antes emprendimiento y en estimular la industria en fomentar que aquellas empresas que tienen una baja madura de protección sean conscientes de sus riesgos y empiecen a tener inquietudes y a elevar sus niveles de protección y que aquellos que ofrecen estos servicios pues puedan desarrollar su oferta y evolucionar para crecer. Por último y no menos importante el Basque Cyber Security Center tiene como objetivo operar única y exclusivamente en Euskadi. Como decía antes uno de los roles del centro es SEMU-CESIRT con diferentes tipos de servicios. Estos servicios están estandarizados vienen definidos dentro de las asociaciones internacionales de este tipo de centros y están categorizados en tres taxonomías reactivos proactivos y de calidad. Hay más servicios que estos que estamos proponiendo nosotros pero nosotros para el arranque nos vamos a centrar en los que podéis ver aquí. Algunos de ellos como digo ya los estamos prestando me refiero a la generación de conciencia en charlas como esta o en otras ponencias a la educación de profesionales que ya tenemos seis iniciativas en marcha como contaremos un poquito más adelante y por supuesto al asesoramiento tanto telefónico como por correo electrónico para aquellas empresas que puedan estar sufriendo incidentes de ciberseguridad. El resto de servicios los arrancaremos como decía hace un momento a la zaga de la publicación de nuestro portal web que va a salir a producción en la primera quincena de febrero. Como novedades más importantes bueno llevamos dos meses y algo enfrentándonos a la obra de acondicionamiento del local estamos hablando de una dependencia con unas especificidades importantes y aunque en el gráfico aparentemente lo que estáis viendo es una oficina de propósito general esa es digamos la mitad del espacio que estamos acondicionando hay dependencias que son un poquito más delicadas y por eso no aparecen en el plano me refiero pues a la dependencia donde va a estar ubicada la chanza a la sala técnica o a la sala donde se pueden hacer tareas de malware reversing o de análisis fones entonces bueno la obra va a buen ritmo y en cuestión de semanas estará terminada el portal web también está en desarrollo va a ser nuestro canal de comunicación más importante está a punto de pasar su segundo pentesting estamos siendo debidamente cuidadosos para reducir en la medida de lo posible la superficie de ataque y que sea una herramienta robusta de comunicación que no sea fácil de comprometer sabemos que es imposible la protección total porque trabajamos en esto pero bueno estamos haciendo lo posible para que sea al mismo tiempo funcional y robusto en cuanto a la educación y capacitación estamos trabajando en dos ámbitos estamos trabajando en el ámbito académico muy intensamente con la Vicente Consejería de Formación Profesional estamos a punto de promover conjuntamente tenemos ya un borrador y ha sufrido ya varias versiones de un programa de formación para los profesores de la formación profesional es decir se trata de capacitar formadores para que después podamos generar alumnos se suele hablar mucho del déficit que existe en el mercado de profesionales pero no se suele hablar tanto del déficit que existe de formadores no tendremos profesionales si no tenemos antes formadores entonces en ese sentido la formación profesional vasca que es una referente en Europa está trabajando en crear un cuerpo de profesores especializado que bueno tratará de llegar al mayor número de ellos posible y que la primera promoción se va a fomentar entre los meses de febrero y mayo de este mismo año el año que viene ampliaremos el programa de formación con nuevos contenidos y trataremos de llegar incluso más lejos en el ámbito profesional hemos recogido las iniciativas que estaban incluidas en el programa que SPRI está ofreciendo a las empresas el programa de empresa digital se están impartiendo ya seis acciones relacionadas específicamente con la ciberseguridad y estamos trabajando en ampliar ese catálogo para este primer semestre de 2018 en cuanto a la membresía FIRST que es uno de los grandes hitos que tenemos este año es nuestra vamos a decir certificación como miembro de la comunidad internacional de FIRST o de CSIRTS tenemos ya dos miembros mentores comprometidos son INCIBE CERTSI que es el CERT de referencia en España para las empresas y para las infraestructuras críticas y es un miembro muy relevante de la comunidad internacional y el segundo miembro que nos va a acompañar en el proceso de certificación es Siemens Siemens creo que no necesita la presentación es una empresa industrial que es referente mundial en su sector de actividad con una implantación muy fuerte en Euskadi y además se da la circunstancia de que en este momento ostenta la presidencia del comité de directores de FIRST del foro internacional de CSIRTS es decir son dos socios de gran relevancia y que van a dar nos van a ayudar mucho a que nuestro centro sea algo riguroso vistoso y profesional también me gustaría anunciar que tenemos programado un evento al que estamos ahora mismo dando forma para el 24 de mayo un evento de ciberseguridad dentro de la órbita de FIRST el BASC Cyber Security Center va a ser uno de los promotores del evento aunque no podemos no ser nosotros quienes lo solicitemos a FIRST porque todavía no somos miembros pero sí que estamos trabajando con las dos empresas vascas que son miembros de este foro en este caso ITS Security y S21 SEC entonces de la mano de estos dos miembros y con el impulso nuestro trataremos de que ese evento dé visibilidad a la ciberseguridad y a lo que se hace en Euskadi en este ámbito y los contenidos que estamos planteando para este evento básicamente tienen tres ámbitos un ámbito más general más institucional y más de contexto de lo que es la ciberseguridad en general un ámbito focalizado en el emprendimiento y otro un tercer ámbito focalizado en la educación estamos trabajando también en Europa con el brazo que lleva todo lo que es la iniciativa de colaboración pública-privada de la Comisión Europea estamos hablando de la European Cyber Security Organization más conocida como EXO y estamos trabajando en tres grupos de trabajo EXO ofrece seis nosotros no vamos a ir a los seis creemos que tenemos que enfocarnos en aquello donde creemos que la comunidad de Euskadi puede ser diferencial y esos tres grupos son los tres que aparecen ahí el grupo 2 que es el grupo de inversiones con programas de vanguardia y de referencia como el BIM 4.0 al que daremos recorrido y visibilidad en el inicio del lanzamiento de este grupo de trabajo el próximo martes en Bruselas el grupo de trabajo 4 que es el grupo de trabajo de las regiones donde ya estamos estableciendo relaciones con Bretaña para tratar de identificar en qué ámbitos podemos desarrollar proyectos interregionales y seguramente buscaremos otros socios que puedan estar escritos a EXO en su calidad de regiones europeas y por último el grupo de trabajo 5 en el grupo de trabajo 5 me gustaría detenerme un poco más porque es el grupo de educación como decía antes la formación profesional vasca es un referente en Euskadi es un referente en Europa y lo que tenemos que hacer es dar visibilidad de esto para tratar de atraer iniciativas públicas o colaboración pública privada que nos permitan desarrollar proyectos para potenciar la formación profesional dual y también la formación de profesionales en ese sentido los planteamientos que estamos haciendo hacia Europa son en primer lugar el programa de formación a profesores de la AFP que comentaba hace un momento y en segundo lugar el proyecto que vamos a montar que estamos ya hemos adquirido en infraestructura lo vamos a montar durante este año se trata de un cyber range un cyber range para los que no estéis familiarizados con la tecnología o con la terminología es un escenario tecnológico que trata de emular de una manera casi a 100% fiel un escenario de trabajo real un escenario de trabajo real que puede ser del ámbito de la TIC o puede ser de un ámbito de otro sector de actividad tiene una serie de componentes hardware de propósito general otro hardware de propósito específico que puede ser máquina de herramienta o el sector que se esté trabajando en ese momento y tiene una tercera componente o sea tiene una componente software que es donde se construyen los escenarios que el operador va a estar manejando este tipo de herramientas los cyber ranges se pueden utilizar bien para escalar proyectos bien para probar tecnologías en escenarios hostiles o bien para entrenar a operadores en su futuro puesto de trabajo simulando un entorno real este proyecto lo vamos a construir sobre la infraestructura que ya está adquirida para montar el nodo de ciberseguridad que vamos a conectar al BASC Digital Innovation Hub que como sabéis es el entorno donde se van a trabajar los proyectos de la RIS3 si me gustaría mencionar ahora que ha comentado Javier el BASC Digital Innovation Hub y resaltar la unión que tiene este proyecto del Centro Vasco de Ciberseguridad con otro proyecto país muy importante que el propio Lendakari ya lo mencionó un par de veces que es el BASC Digital Innovation Hub que consiste en una red de nodos que estará compuesto por unos activos unos activos tecnológicos que vamos a poner a disposición de las empresas sobre todo las pymes para acercar las tecnologías 4.0 a estas empresas como he dicho sobre todo pymes el mensaje que hemos dado muchas veces es que no queremos un país una industria de dos velocidades que queremos que todo el mundo aproveche las ventajas que le va a dar la tecnología 4.0 y por lo tanto el nodo de ciberseguridad también va a ser una parte muy importante conjuntamente a otros nodos concretamente este año robótica colaborativa y fabricación aditiva que se van a poner en marcha y si hay que resaltar que en este caso el centro como otros CERS está dando servicios de valor añadido porque no muchos CERS a nivel mundial están dando tienen este tipo de infraestructuras y van a dar este tipo de servicios por lo tanto lo que hace normalmente un CER lo vamos a hacer pero además de eso vamos a dar servicios de valor añadido como pueda ser la inclusión dentro del BAS Digital Innovation Hub Es que recasco Alex Un poco por describir cómo va a ser la arquitectura de este nodo va a ser una infraestructura basada en cinco sites uno de ellos va a ser un site centralizado que va a albergar todo lo que es la infraestructura tecnológica y los servicios asociados al proyecto y también va a estar ahí la sala de entrenamiento del Cyber Range como nodos distribuidos se han planteado cuatro nodos distribuidos para abordar proyectos en diferentes problemáticas sectoriales automoción energía etcétera máquina herramienta la hoja de ruta por describir un poco plazos y cuál es la expectativa que tenemos en relación con esta iniciativa la infraestructura hardware se ha adquirido en 2017 está actualmente en fase de construcción y de conexión esperamos que se conecte a la infraestructura de la red de investigación y dos vas hacia mediados de año yo diría que hacia julio o julio y estaremos pilotando los primeros escenarios en el segundo semestre del año y abriremos la herramienta como decía Alex a otras organizaciones que puedan querer trabajar y colaborar en proyectos de investigación a principios de 2019 otros proyectos que estamos arrancando otras iniciativas que creemos necesarias principalmente tienen que ver con la oferta y con la demanda de servicios creemos que es necesario estructurar la oferta no hay ahora mismo una estructura del mercado personalizada a la situación de Euskadi es decir no tenemos ninguna foto en ningún sitio de cuáles son las empresas cuáles son las universidades cuáles son los centros tecnológicos cuáles son las instituciones de gobierno vasco que ofrecen servicios de ciberseguridad no solo el Basque Cyber Security Center sino las capacidades que ofrecen por ejemplo EGIE, ERCANTA o incluso ISEMPE y tampoco tenemos perfilado por roles qué tipo de empresas tenemos es decir si son proveedores si son canales si son fabricantes qué son entonces queremos ponerse un poco negro sobre el banco y empujar animar a la industria a que a que a que se structure y a que entre todos podamos dar una visión más de ecosistema para que otras organizaciones o otros países si tienen necesidades concretas de implantación de determinado tipo de negocios pues puedan encontrar aquí un ecosistema amigable en el ámbito de la ciberseguridad esto en cuanto a la oferta en cuanto a la demanda de servicios lo que nosotros nos encontramos o lo que pensamos que aún nos vamos a encontrar es que hay muy baja conciencia de los riesgos es decir las empresas no tienen muy claro ahora mismo a qué se enfrentan entonces trataremos de acercarnos a ellos para promover iniciativas de identificación de perímetro para que todo el mundo sepa exactamente qué está exponiendo a internet y qué le podría hacer cualquiera desde casi cualquier sitio muchas veces se dice que los ataques internos son de mayor riesgo y es cierto porque generalmente se hacen con mucha más información y con muchos más privilegios pero digamos que son más fáciles de perseguir desde un punto de vista legal porque tienen lugar en un ámbito geográfico donde la ley puede actuar todos los ataques que se producen a través de internet desde países extranjeros desde fuera de la Unión Europea son mucho más difíciles de atacar desde un punto de vista legal entonces nosotros vamos a tratar de promover iniciativas que rebajen ese nivel de riesgo y que luego en el nivel de riesgo interno pues ahí se halla los mecanismos que se articulen a nivel estatal autonómico o el que proceda por último no quisiera terminar la presentación sin dar una visión calendarizada de cuál va a ser el año 2018 para el centro un año muy importante porque es el año de nuestra si el año 2017 ha sido el año de nuestra presentación ni de nuestro inicio de creación y demás el año 2018 tiene que ser el año de nuestra puesta en marcha completa es decir dejamos de ser unos bebés y ahora ya somos unos niños que empezamos a andar y además deberíamos andar a buen paso en ese sentido como decía antes en febrero de este año tenemos varios hitos en primer lugar la puesta en marcha de nuestra herramienta de comunicación principal que es el website y además iniciaremos la membresía en los tres foros de CSIRT que creemos interesantes por nuestra ubicación geográfica el ámbito estatal que es CSIRT.es el ámbito europeo que es TFCSIRT y el ámbito internacional global que es FIRST en ambos en los tres casos iniciaremos en febrero la membresía y seguramente lo tendremos pues de manera bastante rápida lo que tarden en procesar las solicitudes cada uno de los organismos el fin de la obra de acondicionamiento de la oficina que como decía pues tiene un propósito específico y una serie de requisitos que hay que atender con cierta delicadeza esperamos que se termine en marzo bueno yo creo que se va a terminar en febrero pero en marzo seguramente tendremos ya estará hasta limpia ahora mismo está todo aquello lleno de polvo con los paneles levantados y poniéndose las mamparas con lo cual ya os digo que esto va a ser rápido y el programa de formación a profesores como decía también se lanza en febrero o marzo con horizonte hasta mayo de este año de cara a que haya una promoción bastante importante de profesores de la AFP que puedan dar clase ya de ciberseguridad a partir de septiembre esperamos que hay un requisito en el caso de FIRST en los otros dos foros no lo hay hay un requisito que es una visita de evaluación in situ donde nuestros socios mentores tienen que venir a comprobar que efectivamente lo que hemos montado es una dependencia seria rigurosa y profesional esa visita probablemente se va a hacer en el segundo trimestre yo diría que hacia abril y fruto de esa visita se hace un informe y a partir de ahí pues recibimos el dictamen que se suele tardar como dos o tres meses en recibir como decía antes tenemos previsto un evento con la etiqueta de FIRST el BCC para mayo de este año y esperamos tener el libro blanco que estructure la oferta de servicios que adelantaba hace un momentín para junio-julio deberíamos tener ya una primera idea la conexión al Digital Innovation Hub como decía antes en el tercer trimestre entre julio y septiembre y los escenarios de Cyber Range para los proyectos que queramos desarrollar en 2019 deberían empezar a construirse pues hacia septiembre para tener ya cosas con las que se pueda trabajar en enero-febrero del año que viene aquí veis el edificio con la señalética exterior ahora mismo no está así pero si venís dentro de unos días le podréis hacer una foto y ya estará como aparece en esta en esta ilustración gráfica Vesteriques Esquerricasco Surea Retagatic eta bueno nire parte zago izan da guztia Bai jende arrunda joda iteke baina erritarrentzako dagoen servitzua gaur egun inzibek estatuko zert ya eskaintzen du erritarrentzako servitzua badute bis servitzuak deitutakoak OSI oficina de seguridad del internauta eta ISLauka internet segura for kids bigarrengoa eda adingutxia adingutxia entzakoak eda arrazoak sortzen diren arlo horretan bai urrazo entzat bai ta nerabentzakoak eta konzientzia agutsi uste dutzu beti bakatzen bai 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 gertatzen dena da orokorrean gertatzen dena da teknologiako negozioak edo teknologiatik urrun dauden negozioak ez dute oso ondo esagutzen xe arriskuak sortzen diren interneten internetekiko internetekiko konexioa ba irekitzean orduan ez dute normalean arlo honetako profesionalak eta ez dakiten nola aurre egiten arazo hauen aurka eta batzuetan gertatzen dena da ba ornitzaiaak kontratatzen dutela eta ornitzaieoiek batzuetan ez daude oso ondo prest basi berse agurtasun arazoak bamburrizteko edo aurregiteko xe hori loroxi hauen aurklar a lorik 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 izan lorik intentando identificar proveedores que pudieran ofrecernos algún servicio perfilado a Euskadi. No existe eso todavía, porque la mayor parte de los proveedores de tecnología, como sabéis, no son ni siquiera europeos, son americanos, son israelíes o incluso británicos. Y cuando hacen las parametrizaciones de sus herramientas y de cómo establecen los niveles de riesgo, los indicadores de compromiso, que se llaman, lo suelen hacer a nivel Estado. Es decir, nosotros estaríamos dentro de lo que es España, como perfil. Entonces, no hay un perfil específico de Euskadi y en eso es en lo que vamos a trabajar nosotros a lo largo de 2018, en tenerlo. Se puede adelantar que, muy posiblemente, las empresas mucho más pequeñas tienen un nivel de concienciación más bajo, pero no por ello un nivel de riesgo mayor, porque lo que suele suceder en empresas muy grandes es que hay cierto desconocimiento o ciertas sorpresas de cuál es la superficie de contacto que ofrecen a Internet. Se piensa a veces que se tiene un ámbito de contacto pequeño y cuando se hace un diagnóstico, cuando le contratan a un proveedor para hacerles un diagnóstico de cuál es esa conexión, se encuentran que tienen un montón de puntos de conexión mayor que lo que esperaban. Entonces, a las empresas pequeñas el riesgo les viene derivado principalmente de la concienciación y de su capacitación en el ámbito de las tecnologías y en las empresas grandes el riesgo les viene derivado de su mayor superficie de contacto hacia Internet y de su mayor interacción con Internet, porque las empresas pequeñas generalmente tienen tráfico saliente hacia Internet y no ofrecen capacidad de entrada hacia sus infraestructuras. Sin embargo, las grandes tienen configurada su seguridad perimetral de un modo que permiten salida y entrada. Con lo cual, en ambos casos hay riesgo, posiblemente un riesgo, si ponemos una escala de 0 a 10, yo diría que entre 6 y 7 de nivel de riesgo, es un riesgo moderadamente alto y, como digo, por diferentes razones, en ambos casos preocupante. Entonces, nuestra labor será principalmente de concienciación. No tendremos, no aspiramos a tener ni deberíamos tener visión interna sobre las infraestructuras de las organizaciones. Creemos que ese no es nuestro rol, creemos que ese es un rol más de lo que llamaríamos un SOC, un SOC que es un servicio similar al que presta, por ejemplo, EGIE para los departamentos de gobierno vasco. Es decir, un servicio perímetro puertas adentro. Nosotros seríamos un servicio perímetro puertas afuera. Entonces, ahí lo que haremos es promover eso, concienciación, contacto entre oferta y demanda y elevación de la madurez de las protecciones. Hay datos a nivel nacional que acumulan que se han producido alrededor de 115.115 incidentes. Esto lo decía el señor Alberto Hernández, que es el director del Centro Nacional de Seguridad. Del INCIBE. Alberto Hernández es el director general del INCIBE. El Instituto Nacional de Seguridad, el Instituto de Incibe. A partir de este dato, ¿podemos hacer una extrapolación de cuántos incidentes han producido usted y le he entendido que en principio no? En segundo lugar, ¿cuál va a ser el nivel de relación de su centro, por ejemplo, con el INCIBE o con el resto de centros? Sí. Respondiendo a la primera pregunta, yo suelo decir que las estadísticas de incidencias, incidentes de ciberseguridad, son estadísticas sesgadas. Porque lo único que sabemos es lo que se reporta. No sabemos lo que ha pasado, sabemos las que se han reportado. Es decir, probablemente nos estemos perdiendo parte de la foto. Entonces, es una estadística que generalmente viene sesgada en ese sentido y en otro más. Y es que generalmente quien reporta un incidente no da toda la información. Entonces, es muy difícil extrapolar los datos que se pueden estar produciendo a nivel estatal con los que se pueden estar produciendo a nivel de Euskadi. Además, el perfil ciudadano e industrial condiciona mucho qué tipo de incidentes se producen con mayor frecuencia y qué tipo de incidentes se producen con menor frecuencia. De hecho, hemos visto, por ejemplo, que en el caso del WannaCry se vieron afectadas empresas importantes a nivel España, telcos, incluida la telefónica. Y, sin embargo, no tuvimos ninguna constancia de que Euskaltel, que es un operador telco de un ámbito más localizado, tuviera ese impacto. Por eso digo que el perfil es difícil de asociar. Y lo que trataremos nosotros durante este año es de avanzar un paso más en tener ese perfil diferenciado de lo que es el ámbito general del Estado y un ámbito más personalizado de nuestra problemática de Euskadi. En respondiendo a la segunda pregunta, ¿me la puedes recordar, por favor? Sí. ¿Cómo se va a trabajar en red con los centros nacionales? Sí, nosotros somos un país pequeño, entonces creemos que una herramienta básica es la colaboración. Una herramienta básica es la colaboración, pero a todos los niveles. A nivel privado-privado, público-privado y, por supuesto, público-público. Y nosotros, desde el Centro Vasco de Ciberseguridad, como decía, nuestra relación con INCIBE arranca la primera semana que yo entro a formar parte de este organismo. Nos van a acompañar en la certificación FIRST. Estamos trabajando con ellos para potenciar todo aquello que estén haciendo en otros ámbitos y complementarlo con lo que hagamos nosotros aquí. Y, como digo, nosotros lo que haremos es apoyarnos en la colaboración con todos aquellos organismos públicos o privados que demuestren su compromiso o su voluntad decidida para desarrollar el nivel de madurez de ciberseguridad en Euskadi, que es el ámbito que me ocupa a mí. Y eso que está muy bien, ¿también lo aplica el caso del Centro de Ciberseguridad de Tupuzcoa? Porque no ha hecho ninguna referencia a su exposición. Sí, no he hecho ninguna referencia a mi exposición porque, bueno, hoy estaba presentando el Basque Cyber Security Center, no estaba presentando ninguna otra iniciativa. Lo que sí es cierto es que con Gipuzcoa yo, personalmente, ya he tenido dos reuniones, con lo cual estamos avanzando en el modelo de colaboración. ¿Y cómo va a ser su colaboración? Porque ha sorprendido mucho, tanto a nivel político como social, que se hayan generado dos centros de ciberseguridad en un espacio tan pequeño y sin tener claros, por parte de los ciudadanos, ¿a qué se van a dedicar cada uno de ustedes? Ahora mismo, como decía, estamos definiéndolo y, bueno, cuando haya una definición más detallada, pues ya lo comunicaremos. Lo mismo que con INCIBE, es decir, que estamos trabajando con diferentes ámbitos y con otros CERTS de ámbito internacional. ¿No tienen claro cómo van a trabajar ustedes con el Centro de Ciberseguridad de Tupuzcoa? Estamos definiéndolo. Hay ámbitos de colaboración claros, como es la parte de emprendimiento y demás, pero ahora mismo no hay detalles. Llevamos poco tiempo también, hay que decirlo. Gracias. O sea, lo mismo. ¿Teknolozía de Tepzcoa al enero 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 enero? Preciando el enero enero enero, ¿es lo que es el de la comunidad? ¿Y qué es lo que es el centro de Ciberseguridad? Eta bestaldetik basaiatuko gara, ekitaldiak antolatzen, bai enpresa hoietako profilekoak elkartzeko hornitzaiekin, servizuak eskaintzen dituzten enpresekin. Nik uste dut antolatuko ditugula ekitaldiak, foro batean, bizkaian, bai araban, baita gipuzkoan, gertuko hornitzaieak haien bezero potenzialak esagutzeko, eta batzuk besteekin harremana sortzeko. Yasarra eskubaukidea, gertatuko, ekituritza helpu eta batzuk, zateratzen, bai uste dut antolatzen, bai, eta berkeako, Formación, apoyo a empresa, seguridad. ¿Cuántas personas están ya incluidas en ese grupo de trabajo? Porque nos ha hablado solo de cuatro expertos, que aparecían más nombres. Y luego, también el perfil de los trainers, que aún están de manera constante integrados en su equipo. Sí, yo puedo hablar del perfil de mi equipo y de los servicios de cobertura que me ofrece SPRI. Es decir, nosotros somos cuatro personas ahora mismo y, además de eso, tenemos el aparato de comunicación, de formación y de asesoría jurídica que nos ofrece la Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial. Y, además de eso, tenemos presupuesto para subcontratar alguna de las capacidades a proveedores especializados, como ya estamos haciendo. Entonces, nos apoyaremos para las labores de emprendimiento, como se está haciendo en otros ámbitos de Gobierno, en proveedores especializados. Para que nos den esa capacidad. Igual que el tema que comentaba antes de las herramientas de alerta, de monitorización, en los cursos de formación, obviamente nosotros no vamos a estar dando las clases, sino que participaremos, pero no podemos estar atendidos a todos. En cuanto al perfil del personal que se va a incorporar por parte de la Archancha, creo que es mejor que lo describa el Departamento de Seguridad. Sí, José Marillo Rebaso, el jefe de Investigación Criminal y Policía Judicial, bajo o de quien dependen también esta materia, nos va a explicar cuál es el perfil de las personas que van a trabajar. Bueno, nosotros, en principio, vamos a centrar nuestra actividad en dos objetivos, dos objetivos generales. Uno que va a ser la gestión de este tipo de incidencias, de ciberataques, con una orientación de investigación criminal, de determinar de dónde proceden, su autoría, la instrucción de diligencias, puesta a disposición judicial, etc. Y, por otro lado, lo que vamos a hacer es establecer un flujo de comunicación entre el Centro Vasco de Ciberseguridad y las infraestructuras críticas y esenciales. Entonces, para ello, lo que nosotros vamos a poner es personal especialista en tecnologías de la información. Personal que esté trabajando en el Centro Vasco de Ciberseguridad, que en principio tenemos establecido que va a oscilar una persona fija siempre, con un apoyo puntual, ¿no?, que puede ser en dos. Fundamentalmente, al principio, seguramente trabajaremos con dos. Y siempre va a estar apoyada por nuestra sección central de investigación de delitos de tecnologías de la información, que está ubicada en Herandio. Yo creo, ¿eh?, porque... El mensaje que estamos intentando dar y el que Javier también ha dado muchas veces es el de colaboración. Si quisiéramos tener una plantilla grande y hacer servicios de gestión de incidencias como ya lo están haciendo alguien, lo podríamos hacer. Y metemos otras cinco personas más. Pero sería duplicar recursos. Vamos a dedicar nuestros recursos a servicios de alto valor añadido. Y lo que no es alto valor añadido, y ya lo estén realizando otros, no lo vamos a duplicar. Si no... Y hay, por ejemplo, la colaboración con INCIBE. INCIBE ya tiene bases de datos de alertas tempranas que no nos lo ha puesto a disposición de manera gratuita y lo podemos repartir a las empresas. Si nosotros tenésemos ese servicio y tenemos que poner sondas en todo Euskadi, sería un proyecto millonario y podríamos tener otras diez personas. Pero no es necesario. Vamos a utilizar nuestros recursos en proyectos de alto valor añadido. Añadido a esto, decir un mensaje muy importante, que siempre hemos dicho que el Centro de Ciberseguridad no va a hacer la competencia al sector privado, como se hace en otros CER. Nosotros, al contrario, vamos a potenciar el sector privado y vamos a colaborar con ellos estrechamente. El nuestro es un proyecto país donde tanto el Centro Vasco de Ciberseguridad y el sector privado vamos a trabajar conjuntamente. Y ya nos hemos reunido con ese sector para que apoyen y sean partícipes de este proyecto país. Por lo tanto, ellos también son parte de este proyecto. No en nómina, obviamente, pero es que no es necesario. Y, obviamente, si en un futuro hay que meter tres personas más en nómina, se meterá, porque hay ciertas actividades. Pero se puede hacer y vamos a hacer mucho, pero eso no significa que tengamos que contratar un montón de personas. También hay agencias como EGIE, como SPRI, como La Archancha y otros muchos, y se me también lo ha comentado, que nos van a apoyar. Y eso no significa que hay que contratar más personas. Sí, hablaba, por terminar lo que ha dicho Alex, hablaba antes, por ejemplo, de la participación en EXO, donde hablaba de que íbamos a participar en tres grupos de trabajo y demás. Concretamente, en Euskadi hay siete miembros de EXO. Es decir, tenemos suficiente tejido como para repartir juego, sin desgastarnos en ir todos a todo. Sí, me permitís. Yo creo que un aspecto relevante que decía Alex y en el que queremos incidir es precisamente eso. Nosotros no venimos a sustituir a ningún privado que ya esté dando ese servicio. Es decir, una empresa pequeña, un conjunto de empresas pequeñas, una vez que hayan realizado un curso de… bueno, que estén ya de alguna forma alentadas o que tengan esa conciencia de empezar a trabajar en ciberseguridad. Que hayan estado en un curso de formación de sus profesionales. Que hayan utilizado todas esas actuaciones que se van a hacer desde esa infraestructura, el CiberRange famoso, que suena así extraño, pero que realmente es una infraestructura muy importante también para la formación. Bueno, alguien después les tiene que dar el servicio del día a día de qué está ocurriendo, cómo te tienes que proteger, qué parches le tienes que poner a tus sistemas. Eso no lo vamos a hacer nosotros. Eso no es objetivo nuestro. Hay tejido en este momento industrial en Euskadi que puede dar ese servicio. De ahí que es el libro blanco al que hacía referencia Javier, donde tengamos un diagnóstico de qué empresas tenemos, quién es experto en qué, y eso lo pongamos a disposición de todo nuestro tejido empresarial y sepan quién me puede dar ese servicio y realmente cómo lo van a hacer. Sería, desde luego, por nuestra parte, hacer una competencia desleal a alguien que ya lo está haciendo. Y lo que pretendemos es que crezca nuevo tejido empresarial, que detectadas las necesidades pueda hacer frente a esas necesidades y que aquellos que ya existen sigan aumentando su servicio, sigan creciendo y tengan posibilidades de emprender nuevos proyectos. Ese es nuestro objetivo. De ahí que nacemos con una estructura pequeña, apoyándonos en todos aquellos que ya están trabajando y que realmente queremos ser referencia internacional como un lugar donde hay un ecosistema que trabaja conjuntamente, que trabaja con un objetivo común, que no se pisan unos a otros y que lo que pretenden es mejorar su situación en ciberseguridad. Esa es la situación actual. Por eso nacemos con un grupo pequeño de personas, pero también veremos si necesitamos a alguien más y cuánto nos tenemos que apoyar en formación, en investigación, en todas las redes de colaboradores públicos y privados, pretendiendo ser lo más eficientes posibles y utilizando de la mejor manera posible los recursos públicos que vayamos a aplicar. Por poner un ejemplo muy concreto, las 180 personas que pertenecen al grupo SPRI están a disposición total del Centro Vasco de Ciberseguridad a tiempo, obviamente, parcial, no a tiempo completo, pero cualquier reactividad que necesiten va a tener el apoyo total, como lo estamos haciendo ahora. Eso es solo como un ejemplo pequeño, o sea, que recursos personales, de personas, tenemos todos los que necesitemos. ¿Qué es lo que necesitamos? Es decir, los que necesitamos. ¿Qué es lo que necesita la lección de Enrique NATO? Pero, en el primer par de AbAKE mu sacan un sistema, mucho humanos, que es un sistema, no nosoorá, más a합니다, más a ver si no es muy問題ante. dutenak. Egingo duduna da, aipatzen zuen javierrak liburuzturiba, liburuzturio horretan, jakingo dugu, nor da nor, zer egiten dugu, zeini aplikatzen zaio eta bar, eta hori jarriko dugu, enpresen eskura, beraik kontratatu ditzaten. Hau da, segurtasun kasu bat jarriko de baitare, baina norberaren etxean edo horrelako instalazio batean, barakigu segurtasuna behar dugula fizikoa. Hori nola betetzen dugu, badaude enpresa bat baino gehiago, astertu genitzazke, zein dira nonenak, zein ekemenaten digun baldintzariko berena, eta martxan jartzen dugu. Hori bai, ez da nahikoa, partxe bat jartzea, kalean esanez, eraikin honetan segurtasuna dago, baizki, segurtasuna egotea. Eta hori da guretzako garantzitsua. Beraiekin landuko dugu, privatuekin eta publikoekin. Beste eke ematen duguna, o ematen duten zerbitzua, erabilingo dugu kolaborazioen bitartez. Itzarmena sortu behar baldimadira, itzarmenen bitartez. Eta zerbitzu berriak aldiran neurrian, edo gauza bereziak euskadira aplikatutakoak horretan saiatuko gera gauza berriak egiten. Horregatikan baitare, eta berriro diot, bai formakuntza ikuspegitikan, eta bai ziberreintxe ikuspegi horretatikan, unionetan hori ez dago, horretan indarra jarri bitiugu asiera baten. Baina baina diluan gerardz zerbitzua, egin badaldi. Eta g64T näintzegin de la voluntariedad de los profesores. Es decir, se tendrán que apuntar. Cuando tengamos más datos sobre el éxito del programa, no perdamos de vista que hay una OPE en Ciernes, podremos dar algún indicador más. Lo que yo creo es que es mejor, si podemos enrolar a 40 este año, es mejor que cero. Mejor 40 que cero, por decir, por dar un número así que se me ocurre. ¿Hay ya universidades que se han especializado precisamente en esta materia? No sé si en Euskadi hay alguna universidad que tenga una formación específica en temas de ciberseguridad. Y de alguna forma asistible, porque no me ha quedado claro, ¿cuántas personas compone en estos momentos la plantilla de su centro? De plantilla del centro expertos en ciberseguridad somos cuatro. ¿Pero hay más personas contratadas? No, no. El resto de personas que nos dan servicio son o proveedores que tenemos subcontratados o, como decía Alex, estructura del grupo SPRI. No se lo he preguntado, porque como en la exposición que hemos visto aparecía un montón de nombres de referencia, aparte de Buenos Aires y de la Echancha... Sí, podemos volver atrás, pero vamos, es información que es pública. Los ocho investigadores no tenemos la oficina montada todavía. Quiero decir, los investigadores para investigar necesitan un escenario, un entorno tecnológico y unas capacidades de conexión que ahora mismo está sin terminar de construir. En cuanto esté, habrá ocho investigadores, dos de cada centro tecnológico identificado. Esos son los que van a estar in situ, que eso no significa que no vaya a haber más proyectos alrededor del Digital Innovation Hub. Entonces, en marzo arrancarán los directores, los tres ingenieros y los dos agentes. Y EGIE y los proyectos de investigación que se puedan ir incorporando. Me imagino que no llegaran los ocho el primer día, pero alguno habrá. De hecho, habrá gente trabajando, no exactamente proyectos de investigación, pero sí en montar el nodo de ciberseguridad del Digital Innovation Hub. ¿Sobre la universidad? ¿Sobre la universidad? ¿Cuál era la pregunta? ¿Si hay alguna universidad de básica que os esté ofreciendo formación específica en ciberseguridad? Sí, yo creo que lo están ofreciendo al menos la Universidad de Mondragón, que tiene un máster, la Universidad de Dusto y la UPV, también estaba haciendo alguna cosa, pero no tengo detalles sobre lo que está haciendo la UPV. Son generalmente formaciones de posgrado, no hay un programa ad hoc dentro de lo que es el... el currículum de la carrera, y es algo en lo que se está trabajando ahora mismo desde la Viceconsejería de Universidades. Bueno, por terminar, eso va a ser una parte del estudio del libro blanco. Vamos a dar visibilidad también a qué hacen las universidades en este campo. Sí, los tipos de ataques más habituales que estamos viviendo son casi todos generalmente de phishing, de suplantación de identidad. Luego toma diferentes formas. Hay veces que son para robarte información y otras veces que son, como sucedió con WannaCry, para interrumpir tus operaciones. Generalmente, el mayor volumen de ataques son de este tipo. Son ataques no dirigidos, ataques a lo bruto, y son generalmente los que más ruido meten porque llegan a mucha gente y le afectan, aunque no estaban expresamente dirigidos a hacerles daño. Hay otro tipo de ataques que yo creo que son menos frecuentes porque requieren un mayor nivel de sofisticación y un mayor nivel de información para poder ejecutarlos, que son los ataques dirigidos y que son, yo creo, los más peligrosos. Porque puedes tener al atacante en tu infraestructura durante mucho tiempo haciéndote muchísimo daño a tu negocio, robándote muchísima información, y cuando lo descubres, pues ya igual no tienes remedio. Pero los más habituales, los más abundantes, como digo, son los ataques de phishing en todas sus diferentes formas. ¿Qué es lo que más? Gertatzen diren sibererazoak phishing delakoak direla. Eta, bueno, normalean, norbaiten identitatea eskutatzen dutenak. Eta horren ondorios, enpresa baten operazioak gelditzen dira. Eta, baita informazioaren lapurketak gertatzen dira. Eta nik uste horiek dira gehiagotan gertatzen direnak. Eta, baita informazioaren lapurketak gertatzen dira. Eta, baita informazioaren lapurketak gertatzen dira.